Tenemos un artista internacional en el día de hoy, hago una corrección, dije Joe's 50's, no, son The Little Joe's 50's. O George's. Sí, o George's. ¡Los 50 de Joselito! ¡No, no, no! ¿Qué tal esa cuota internacional, socios? Uy, súper, súper bien. Esa es la presentación que necesitamos cuando vayamos allá por fuera. ¿Cierto? ¿Allá a presentarse al señor Donald Trump? ¿No? No, no, no. Donald Trump, petero. En los Latin Grammys, ¿será? En los Latin Grammys. Ustedes son muy colombianos, muy nuestros, pero si son de talla internacional. Sí, claro, pues hemos tenido ya la fortuna de pasear algunos países en el mundo y llevando nuestra música, llevando el folclore colombiano. A Dios, gracias, muy bien recibidos, como siempre nos han aceptado, no solo a nosotros, sino a nuestra música también. Este 2015 están cumpliendo 17 años ya como agrupación, como los 50 de Joselito. Y nos vamos al pasado, como era Joselito cuando recién comenzó y ahora Joselito. Bueno, sí, ya son 17 años de música tradicional colombiana, 17 años en los que esta gran marca, los 50 de Joselito, ha hecho música no solo para Colombia, sino para todo el mundo. Y nosotros como nueva generación ya llevamos 7 años juntos y esperando que sean muchos años más para seguir haciendo música, buena música para bailar, seguir llevando esa alegría a todos los hogares colombianos. Perfecto, por aquí está el CD de ustedes que se llama Y Seguimos Pa'lante y vamos a escoger por el momento Joselito Pa' Bailar, la primera, ¿les parece? Es nuestro tema objetivo de esta producción. Listo, entonces vamos entonces con la música de los 50 de Joselito. Listo, entonces vamos a escoger por el momento Joselito. ¡Suscríbete! 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 Y seguimos bailando Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Y te vas conmigo, negra, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Los cincuenta, Joselito, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles ¡Au, eh, eh! ¡Cuánto cincuenta, Joselito! ¡Barrachando y gozando! Me dice el dicharachero, yo no sé por qué será Me dice el dicharachero, yo no sé por qué será Yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad Yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero si dijera un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero si dijera un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Mejor dicho, yo no digo más nada Señor el 23 de diciembre queda todavía un pedazo de nuestro año 2015 y viene enero con toda su alegría actividades tienen ya programadas muchas claro claro como para nadie es un secreto los 50 joselitos somos bendecidos por por el lado del trabajo de las presentaciones venimos de hacer todas las fiestas más importantes del país aguinaldo boyacense vamos también para carnaval de blancos y negros en fin esto sigue sigue y continúa arranca de eso del 2 al 7 de enero cómo es lo del dicho que hay un dicho que me han dicho que yo he dicho que me han dicho pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho pero sí que me han dicho que me han dicho que yo he dicho ok muy bien vamos entonces a hacer el concurso nacional de dicho listo vamos a comenzar contigo hay un dicho que me han dicho que yo he dicho pero yo no he dicho que me han dicho que yo he dicho pero sí dicho que me han dicho que yo he dicho pero yo no he dicho que me han dicho que yo he dicho pero si yo digo un dicho que me han dicho que yo he dicho pero sí yo digo un dicho que me han dicho pero un dicho que me han dicho que yo he dicho pero Pero si dijera un dicho que me han dicho que yo he dicho, pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho, pero yo no he dicho un dicho que yo he dicho. Pero si dijera un dicho que me han dicho que yo he dicho, pero yo no he dicho un dicho que yo he dicho, pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho. Ahí está el secreto. Ahora sí, Mónica se lo sabe. Dice, un, dos, tres, cuatro. Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero si yo no he dicho un dicho que han dicho que yo he dicho Pero hay un dicho que han dicho que yo he dicho Y ese dicho no lo he dicho yo ¡Bien, Moni! ¡Bien, Moni! Del mismo modo y en sentido contrario Bueno, muy bien ¿Qué otra canción tenemos a continuación? Bueno, es un mosaico también muy sabroso Mosaico para gozar José Lito para chupar José Lito para gozar, dale ahorita Para bailar Hay para gozar y hay para chupar Que se trae un compendio de canciones muy alegres Sí, bastante alegres Bastante... ¿Y adivina por qué llamábamos Hijo para chupar? ¿Por el tema del codo? No, por... No, mentira ¿Qué? No, lo que pasa es que la canción habla de un borracho ¡Ay! ¿Igual borrachos y solo tomes a mes al ver? ¿Sabes qué? Mejor chupi aromántica Sí, chupi aromántica José Lito para chupar ¡Cincuenta de José Lito! ¡Oye, sí! ¡Cincuenta de José Lito! ¡Tú, sí! ¡Gracias! ¡Lo cincuenta de José Lito! ¡Juba, juba, juba, juba! Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Ay, vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare En Guarare En Guarare, decimo quinto festival 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 en Guarare ¡Viva, viva, viva! Óigame, compadre, que le sirvan un traguito a los jocelitos ¡Uyuyuyuy! ¡Coronel Alberto Guevara! ¡Báilado! Caminando por la calle de Cesar De arriba abajo, de abajo arriba Caminando por la calle de Cesar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Es la borracha, es la borracha Oye, egipcio, que sabón Es lo que está pasando, Rosalita ¿Por qué dejamos de tocar? Lo que pasa es que la banda es aborracha Es aborracha, es aborracha Lo que pasa es que la banda es aborracha Es aborracha, es aborracha Lo que pasa es que la banda es aborracha Es aborracha, es aborracha Síguela, síguela, síguela Es que ese sabor, Mónica, de los 50 de Joselito es totalmente inconfundible. Ustedes van a estar entonces mañana 24 donde tienen tiempo para estar con las familias, para descansar, para cenar, o tienen algún compromiso en alguna parte del país. No tenemos compromisos. Gracias a Dios, como lo decía anteriormente, estamos bendecidos por el trabajo y vamos a estar trabajando. Después habrá tiempo para compartir con las familias. Es bueno a estas épocas por la remuneración, aunque no hay que pensar mucho en eso y es importantísimo pasarlo con la familia, pero a eso nos dedicamos a trabajar y de eso se trata. ¿Quién de los tres cocina en la casa? Yo, yo. Yo, pero muy de vez en cuando. No, yo sí cocino. No, 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 a mí me gusta la cocina. Ok, por eso. Entonces, recomiéndale a los televidentes el 24 de diciembre un platillo diferente que de pronto se pueda hacer. A mí me encantan las fajitas mexicanas. Yo hago fajitas. ¿Fajitas? A ver, ¿cómo se hace la fajita mexicanas? No, es con carnecita, se le echa pollito, champiñones, chorizo. En la receta de no, vamos a hacer... No, porque es mexicana. Ah, güey. Entonces, en la receta de chorizo, eso chorizo, eso chorizo. Toco ponerle carne, no, pollo, champiñones. Toco ponerle huevo para que quede. Y obviamente, tener las tortillitas, ¿no? Tener las tortillitas. O sea, las tortillitas las comprado en el supermercado. Exacto. ¿Y qué hace uno con las tortillas después? Ya después de que tiene toda la carne, el pollo, todo esto listo. ¿Te lo comes? Ya que está cocinadito, con salsitas para carne, con salsita barbecue. Entonces, lo puedo dar dentro de la tortilla y armas la tortilla, la fajita mexicana. Dependiendo si le quieres echar jalapeño, si le quieres echar chile. Sí, porque el barbecue no es como tan mexicana, ¿eh? No, pero lo que pasa es que... Es un saborcito que nos gusta a nosotros. Qué bueno sería que la cena navideña, o la cena de 31, de fin de año, es la preparada de los hombres. ¿Cómo sería una cena de fin de año preparada por hombres? ¿Qué harían? Súper buena. Yo tengo una receta buenísima y súper sencilla de preparar. No, 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 en serio. Es pollo en salsa de uva, si es súper sencilla, cualquiera lo puede hacer en casa. Es hacer el pollo a la plancha normal y aparte en una pailita, en una sartencita, le saca la cáscara a la uva, las pepitas, la licúa con un poquitico de agua, azuquita o miel si tienen, la pone a cocinar, a que despecie un poquito, a que suelte un poquito y cuando esté, se la echan a la pechuga, ya cuando está asadita y eso queda espectacular. Bueno, muy bien. Tú tienes unas lentejas rellenas que nos vas a decir en breves estantes cómo se preparan. Es que mire, hasta este es seco. ¿Este es qué? ¿Cómo es la cosa que usted quiere? Sopa y seco. Y este, diferenciame de sopa y seco, ¿cuál es la diferencia? Mírelos bien, mire las caras. Ajá. ¿Cuál es más gordito? ¿Cuál es más cachetón? Este. ¡No! ¿Y este? ¿Cuál? Este. ¿Y este por qué no? Este solamente se toma la sopita, este se toma el seco, se come el seco. Y el seco siempre es más genuino, si tiene unos pepitas por eso, más rellenito. Y su merced es el poste. Yo soy el poste, sí. ¡Ay! ¡Ay! Por dicho, eso terminó el año laborosísimo. Hay otra canción. Sí, otra canción, sí. ¿Cómo se llama la canción, muchachos? Vamos con esta canción. Vamos con el grito vagabundo. El grito vagabundo. El grito vagabundo. El grito vagabundo, uno de los clásicos para esta época. Como grita un vagabundo. ¡Ah! No, sus tarsas, no, sus tarsas. Dice, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los cincuenta de José Lito. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma? ¡Anda! ¡Con el sabor de siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!